Música La unidad didáctica 4, la atmósfera terrestre Vamos a ver En esta unidad didáctica nosotros vamos a desarrollar un proyecto Perdón un momentito Tira para atrás Es que tendrías que meter la primera tarea Bueno, ya está, déjala ahí Nosotros vamos a desarrollar un proyecto Que es el proyecto Kioto Edu Que es un proyecto de la Junta de Andalucía Y entonces yo he seleccionado una serie de actividades Que a mí me han parecido, digamos, más interesantes Para poderlas desarrollar aquí Si me dejas un poquito A ver primero Varias tareas La primera será un video forum La segunda vamos a hacer La actividad que se titula Que me cuentas Por último El captador de partículas ¿Vale? Que haremos un experimento A ver cuánta cantidad de contaminantes existe en el aire Y vamos a intentar retenerlo en un filtro Por último Los bosques Que son los Ah, ¿para qué quieren los pies? O manda O manda O manda O manda O manda Pues si lo queréis para andar Porque hay mucha gente que viene en coche Yo vengo aquí en el aire Yo vengo aquí en el aire En el aire Teníamos que Submitorios de dióxido de carbono Es decir En este proyecto Lo que intentamos ver Es la cantidad de dióxido de carbono Que nosotros producimos Por el simple hecho Vamos a estudiar una variable Recordarse de la estadística Que es Que cantidad de gente Viene en coche Por ejemplo O viene en moto Entonces vamos a ver En este proyecto La cantidad de dióxido de carbono Que producimos Por lo tanto Vertimos a la atmósfera Y ¿Qué tenemos que hacer Para contrarrestar Esa cantidad de dióxido de carbono Que vertimos a la atmósfera? Dime más ¿Cómo? Bueno, ahora vamos ¿Vale? Sabéis que Que los bosques Se le llaman subideros De dióxido de carbono Porque para realizar la fotosíntesis El dióxido de carbono Ellos lo toma Y después de oxígeno ¿Es verdad? Haremos un proyecto de investigación Que desarrollaremos aquí Y por último Haremos un visual ¿Vale? Desde este proyecto Incluiré siete tareas Si nos metemos en el primero Que es lo que vamos a intentar Ver si nos atiende un poquito hoy Vídeo el foro Bajamos un poquito ¿Vale? ¿No quieren leer eso? Y lo voy a explicar un poquito ¿Cómo que lo voy a hacer? Yo no puedo estar así ¿Vale? Eso Yo le pico hacia arriba Va hacia abajo ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a trabajar En este video foro? Un poquito Conocer las ideas previas Que tenéis Acerca del cambio climático ¿Vale? Introducirlas Algunas de estas ideas Que a través de un Un vídeo Tenemos un vídeo Y a través de este vídeo Tenemos también Ideas Que sabéis eso Que tanto está de moda El cambio climático Si es cierto o no Si está afectando realmente La Tierra De qué manera Podemos evitarlo O etcétera ¿Queda clave? Ese sería el objetivo De la actividad ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer En primer lugar? Aquí lo tenemos Os voy a plantear Una serie de preguntas Que se han encuestado ¿Vale? ¿Cómo nos vamos a hacer? Esta serie de preguntas Vamos a utilizar La técnica de trabajo cooperativo El folio miratorio Es decir No es necesario Ni siquiera copiar las preguntas Si nos cogemos el folio Empezamos Con la primera pregunta Venga Javi ¿Tú qué piensas? Responde Tú lees Lo que él haya pensado Y lo completas Señores Hay una cosa Con el folio miratorio El folio miratorio No se trata De que cada uno Fuma su idea Se trata Que uno lance una idea El otro Lea La que ha puesto Y la complete Si crees que falta algo Le añadimos algo Pasa al siguiente A Celia Celia lee lo que han puesto Los compañeros Si tiene que completar algo Y inicia si acaso Otro hilo de discusión ¿Queda claro? Y tiene que pasar Por todos los miembros eléctricos Entonces En realidad Vamos a hacer Ocho preguntas ¿Queda claro? Sí Bueno la técnica Que es que sea uno, dos, cuatro Pero me parece mejor La de la corregión Sí, me parece que sí ¿Vale? Entonces Para esto como siempre Vamos a tener un tiempo Y en ese tiempo Bueno Entonces la voy a seguir explicando Una vez que Hayamos Respondido a esta serie De cuestiones Concretamente Ocho Utilizando la técnica De soles giratorios Vamos a ver Un vídeo De Andalucía Y el cambio climático Porque si ya estáis dando cuenta Nosotros no estamos Centrando mucho Hoy Voy a procurar centrarnos Digamos Principalmente En lo que es la zona de Andalucía Que es nuestro entorno ¿Vale? Una vez visto el vídeo Entonces Responderemos A una serie De preguntas Pero ahora sí Ya Utilizando la técnica Uno, dos, cuatro ¿Parentes? Sí Esta otra tarea Me consiste en Detectar un poco Las ideas Que vosotros tenéis Los conocimientos Que vosotros tenéis Sobre el tema Del cambio climático Y eso de la contaminación De la atmósfera Se ve Y realmente Si eso De los tubos De los coches De los tubos De los coches O el humo De la chimea Realmente Afecta todo eso A la atmósfera Y afecta Al cambio del clima Que se está produciendo En la tierra En Andalucía ¿No? ¿De qué manera Daros cuenta Que Andalucía Está al sur De los bajos Y estamos Muy próximos África Con lo cual Tenemos un clima Bastante seco Daros cuenta Que a lo largo De este año Ha llovido Justísimo Y eso Lo hemos tratado También en el tema Anterior Es decir Si llueve Pongo Y gastamos Mucha agua Eso no es sostenible Llegará un momento En que nos vamos A quedar sin agua Entonces Como somos Digamos Una de las floreades Que estamos Más al sur Pues la seco Nos va afectando Bastante Y por lo tanto Si aumentan Las temperaturas A través del cambio climático Aumenta la temperatura De la tierra Cada vez va a llover Menos en Andalucía Con lo cual Vamos a tener Un problema grave De seco Y daros cuenta Que Andalucía Evidentemente Es agrícola ¿Vale? Pues que nos dedicamos A la agricultura Y a la ganadería Aquí en Industria En Andalucía Por desgracia No tenemos muchas Todas están en el norte ¿Vale? Entonces Una vez visto el vídeo Responderemos A una serie de cuestiones Utilizando la técnica 1, 2, 4 Esas cuestiones Están relacionadas Con el ¿Queda claro? Es una tarea De introducción Yo creo que podríamos Empezar Porque bueno En el polio miratorio No tenemos por qué Tener un tiempo Digamos Quedan 5 minutos Pues hasta la cinta Que no es el tiempo hacer Y luego la continuamos El próximo día ¿Me parece? Sí ¿Sí o no? Sí Pues estáis ya cansadillos ¡Gracias!